Bueno, en primer lugar quiero agradecerte las entidades que has tenido tú al venir a ver a mi casa. Hay un dicho por ahí que es muy popular, dice que los amigos se ven en las buenas y en las malas. Y en este minuto no me estoy pasando nada muy bien. Tuve una fractura haciendo deporte en el gimnasio fiscal con los top 55. Tengo para 60 días aproximadamente una fractura al tobillo, que me tiene súper complicado. De la noche a la mañana no he podido hacer lo que normalmente hace una persona, un individuo, en poder caminar, en poder asistir a su trabajo, en poder hacer todo lo que uno de una u otra manera está durante el día y de la noche a la mañana se te cierran las puertas y es complicado. Es complicado tener una fractura, pero vamos a tener que tener paciencia. La paciencia, por supuesto, que es un factor fundamental para poder tener una buena recuperación. Y eso, una vez más agradecerte a ti por haber venido a mi domicilio a verme. Ya nos estaremos reencontrando en lo que más nos gusta, en lo que más nos apasiona, que es el deporte, el deporte de Ray, como es el fútbol, en los distintos escenarios. Así que, gracias nomás por venir a verme. Sí, no, eso tenés razón. Por eso dije yo anterior, los amigos se ven en las buenas y en las malas. Y esto de repente te sirve de lección aquí cuando la gente que tú crees que verdaderamente está al lado tuyo ni se digna, ni se digna por teléfono, ni se digna por preguntar por ti, pero bueno, esas son las reglas del juego, de la vida, que uno tiene que estar preparado para todo, de que las cosas pasan porque tienen que pasar y echarle para adelante más, porque tú tienes unos, digo yo, pilares fundamentales, que es tu familia. Y eso uno tiene que valorarlo más aún en estas circunstancias, así que en ese sentido yo estoy tranquilo, que ya sabes de repente en qué terreno pisa, con quién estás, con quién convives durante horas, especialmente en el deporte. Bueno, hay que, como dije anteriormente, echarle para adelante nomás y que pronto pases la pesadilla de estar con un yeso que pesa como 10 kilos, que tenés problemas para todo, para andar caminando, para poder trasladarte de tu dormitorio al baño, del baño a tu dormitorio, una cosa absoluta, dice el médico, una fractura que la vine a notar después de 10 días, un error también por ahí del facultativo, que tampoco tengo muchas armas como para poder decir que a lo mejor podría tener una mejor atención desde el principio, pero bueno, las cosas pasaron ya y tengo que tener la calma, la tranquilidad de que pronto va a pasar y vamos a estar donde más nos gusta comerse el fútbol. Gracias nuevamente.